muchachos esto aquí está difícil la volteada acá es un barriazalero flo uy mano este barrial que es ese pantano que mano uff se trago casi toda la llanta ve si flo antes pasamos mano mire pues eso mire mire noo mano yo creo que noo pucha ve mano ah no papi ya lo hizo la pista no es que esto se lo traga el el pantano me lo traga uno vea yo también me quedé eh papi aquí lo que es piloto flo uff mira ese pantanero mano ve ese pantanero esto no parece que hubiera oye flo usted porque hace toda esta carga mano flo yo le dije a usted que no pudiera cargas así mano oh rey lo bueno es batallar papi lo fácil no es bueno hola que tal chicos como están bienvenidos a un nuevo video de su canal charly pc gamer espero que se encuentren súper bien muchachones hoy hoy día nos encontramos a bordo de esta linda y hermosa kenworth t660 muchachos miren esta belleza de camión que llevamos el día de hoy muchachones eh los créditos creo que son del rojo truck porque por ahí donde la descargamos decía mamalones del rojo truck así que los créditos para el muchachos estamos por aquí de nuevo en el mapa del gringo miren estamos por aquí en elena estamos en elena y vamos hasta por aquí donde dice poncelión muchachos listo son trescientos quince kilómetros trece horas ocho minutos el tiempo de recorrido en el fuego muchachos así que nada pues vamos a saludar aquí a los parceritos hoy andamos con ender y con el gringo saluditos gringo como vamos mi rey flau 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 vieron que mi hijo cuéntemelo pues flowcito o ejo todo bien mi rey ender j saluditos mi rey como estas bien o que flow 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 papito mi rey contámelo pues mi hijo no como vamos mi rey bueno muchachones como pueden ver hoy llevamos setenta y ocho toneladas de café muchachos miren esta belleza vea bultos de café producto colombiano este este romarco es de troca de troca el mismo que patrocina o hace videos pues de del crazy group del romarco veinte veintitrés crazy group y así que nada muchachos los créditos para él comenzamos gringolandia bien o no papi cuál es la ruta que vamos a ver el día de hoy mi rey la ruta del día hoy flowcito lo que vamos a salir desde aquí de elenas epa ciudad de pueblo rico o ya sabemos que la ruta patrola pero esto es ruta estamos en proceso entonces vamos a probarla y usted ya sabe cómo es la vuelta aquí flow en el canal y en el mapa epa no se les olvide epa entonces entonces vamos a esto por lo rico no no vamos para poncelión no porque la carga me indica para poncelión listo entonces vamos haciendo como una especie de testeo no más bien digamos epa por decirlo así sí muchachos recuerden que estamos en el mapa del gringo si lo quieren adquirir por aquí voy a dejar su canal fijado para que vayan y adquieran esta belleza de de mapa mapa de carreteras extremas muchachos vamos a encender esta esta linda y hermosa mamalona esta es una camboard de 660 así si 660 o si 660 flow reglame un cito lo que es ah no esta no es te o si este camboard 660 ah si te 660 así yo las confundo las dos la verdad gente perdone ir a que tenía no he puesto el audio desde los compañeros así que ahí me quedo sin audio pero ya lo solucioné vámonos que onda flow listo vamos a darle caña papi vamos a darle caña sóbelo pues nosotros lo seguimos velo flow todo bien mi rey sígalo vender o lo sigo yo este es una este es una T660 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 si señor rojo trucking de rojo trucker yo llevo un motor de 800 flow yo también para 78 toneladas yo también llevo un motor de 800 caballos de fuerza un cummins de 800 caballos de fuerza muchachos que caballaje le metió 600 y pico listo muchachones como siempre les pido que me regalen un buen like que se suscriban al canal activen la campanita muchachones y nos fuimos papi nos fuimos vamos a pagar por aquí saluzes de parqueo y vámonos a ver cómo nos va con el a 38 toneladas de café gringolandia hey me han dicho flow que 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 hay unos puentes difíciles hermano usted que opina flow papi en este mapa se espera de todo muchachos puentes ríos ríos quebradas no mejor dicho hasta serpientes pero ahí vi una anaconda la vez pasada por ahí mano oiga oiga no llevamos tráfico pues o si creo que no flow bueno muchachos flow yo le aconsejo que aquí ya tuvimos como tipo de 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 zapadita ajá no 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 bien, a mí me tocó darlo a primerita, muchachos, porque eso está, es difícil, muchachos. Esta es la rutilla, que se viene para la nueva actualización del mapa. Uf, muchachos, recuerden que esto es un testeo de la nueva actualización, yo creo que, ¿qué? Por ahí la próxima semana se estará enviando actualización, ¿no, gringo? Sí, yo creo que es porque es que, pues, aquí uno saca actualizaciones rápido y siempre a diario el domingo, entonces, como que variaron un poquito las actualizaciones, cambiaron un poquito los paisajes, porque yo una actualización la hago en una semana, pero es básicamente lo mismo, entonces hay que como que cambiar la técnica del mapa, pues. Eso. Mira estos peraltes tan difíciles, vean. Mírese, mírese, mírese. ¿Qué pasó? ¿Estrello ya o qué? No, pues ya anda valiendo. No, mentira, mentira. Es mentira, es verdad, es mentira. Mano, le cuento que este camión no está muy lindo, parce. Ey, flow, melo. Vean este barrio, uy, este compa lo está jalando como el tractor aquí, flow, mire. A mí me encanta este carro, lo que es la 660 y la 600, mano. Estos carros me encantan. Melo, flow, melo. Estos carros son unos clásicos de la Kenwood, hermano. Me encanta más cuando lo repito, ¿viste? No, flow, a mí me encanta más la T-800. ¿Qué es la 660? Oiga, no, pues obvio que es mi favorita, la T-800 es mi favorita, pero este carro es una belleza, mano. Esto, uh. No. ¿Ah? Pero déjeme decirle que la 78 toneladas parece como que le quedan pequeñas al camión, ¿va? No, pues digamos que vaya jugando tampoco, ¿no? Pero pues sí se siente el poder del carro. ¿Verdad que creciamos por el modo gorro? Gringo, Ender, quita esos, esos, las luces de parqueo. ¿O yo no las tengo? No, Ender, Ender. ¿Yo? Sí. Las luces de parqueo dan lag también. Yo no sé por qué quitar esos FPS, yo mano, vea, quitar 39 FPS, ¿no? Acá tengo una actualización en el... ¿Verdad que tiene el escalado muy alto? No, 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 no se me ha ido. Flow, mi mapa nunca me va a más de, a menos de 40 FPS, mano, mi mapa siempre son 50 FPS, de 69. Es a Ender, vea. Uy, Flow. Ay, muchachos, aquí tienes que explorar a la derecha y meterle lo que a, lo que le dé a fondo más. ¿Vitolita? No, 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 Flow, lo que le dé a fondo porque a este barrialero que hay acá... No, hombre, esto es... Vea, muchachos, mi volante, vea. Dos pistolas ahí, vea. Bien perrón. Ah, ¿vea el de pitolitas? Sí, yo llevo el de pitolitas. Uy, Flow. Muchachos, esto aquí está difícil, la volteada acá. Esto es un barrial salero, Flow. Uy, mano, este barrial, ¿qué es? Ese pantano, qué mano. Uf, se tragó casi toda la llanta, ve. Sí, Flow, antes pasamos mano, mire pues eso. Mire, mire. No, padre, yo creo que... No, ¿qué sabe? Lo escucha, ¿ves, hermano? Es que voy a ir, mire. Ah, no, papi, ya subí, ya subí, no, es que esto, esto se lo traga al... El pantano se lo traga a uno, vea, yo también me quedé, ¿eh? Ah, aquí es lo que es piloto, Flow. Subo para ruta, Mira ese pantanero, mano, ve ese pantanero. Esto no aparece, oye, Flow, usted, ¿por qué hace toda esta carga, mano? Flow, yo le dije a usted que no pudiera cargas así, mano. Oh, rey, lo bueno es batallar, papi, lo fácil no es bueno. Hola, Ender, el, el, el que tiene una notica así, que nos mandaron a un lugar bueno, pero, y el pantano se metió, ¿ya? ¿Pasó, Ender, qué pasó? ¿Qué era su... Devuelvas y coja lo impulsado? Oiga eso, Flow. ¿Pero a qué toca devolver a empujarlo, o qué? No, yo voy aquí, burro, mire, yo me metí el pago, papi, eso es para arriba. Métale diferencial, gringo, Ender. ¿Qué tal las rutas, Flow? Bellísima, mano, uff, muy chimba. 78 toneladas de café, Flow. Nada más y nada menos que con 78 toneladas de café, muchachos. Flow, sí, sí. Y este barrialero, Flow, le digo que está como... Señor, el pantanero está bastante... Es como especie de polvo, ¿no? Es como especie de polvo. Es como un día ha habido pantano y se ha secado y quedan así esas cochas de polvo. Sí, eso sí, y ya con esa maná de polvo así, pero no amarra, la verdad. Y ese talus que es como nueva, esa carretera está como recién hecha. Sí, yo creo que la están como abriendo, ¿sabes? Sí. Epa, epa, apenas le pasaron la máquina a esto, vea. Sí, sí, sí. ¿Vas a vender? ¿No pudo subir o qué? No, si está subiendo. ¿Sí está subiendo? Sí, oye, cae eso. ¿Sí está subiendo o no? No, 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 y cae eso, no, ¿eh? ¿Entre para sufrirlo? ¿Por qué es que el motor es muy pequeño? ¿Qué motor le puso, rey? Un de 100, tiene que ponerle el último, papi, el 800. Ahí agarra, ahí agarra. Ya pues muchachos, que elegante. Esto es lo nuevo que se viene en el trucker map, vea muchachos, vea. Legal, esto parece que, lo corta en otro lugar del planeta, otro lugar del mundo, ¿verdad? Como Suiza, vea, como parece como los, los Alpes suizos. ¿Qué gorro va subiendo? Pero mal gorro, qué pedo, lo. Esas, esas. Yo me parqueo, yo quería echar más adelante, porque ahí me quedé en toda la loma, de pronto no arranco. Recuerden muchachos, que llevamos 78 toneladas de café, muchachos, 78 toneladas. Oiga, gringo, lo que le iba a decir, es que le tiene que cuadrarle el tiempo, ¿no? Ya sabes, dices que la 1 y 42, mano, ya casi anochece otra vez, pero tú estás con el base, Flo. No, el base no pasa así de rápido. ¿Sí? No, ¿cómo le ocurre? Mampe, yo cuando abro solo en este mapa, no me jode para nada. Bueno, entonces yo tengo el tiempo descuadrado, ¿o qué? Esperemos a Blender, a ver qué. Bueno, muchachos, mientras tanto les muestro mi linda y hermosa Kenmore T660, miren. Ah, parce, qué belleza de carro, mano, vean esa belleza. Vean eso, vean. Qué lindo. Miren eso, vean. Miren esa belleza, vean. Vamos a ver qué puedo con el gorro, saquemos el dron, muchachos, y elevémonos. Vean esos, vean ese cromo atrás, uff, parce, vean. Verás luces que le puso Gringo que le están dando lag. A mí también me están dando como un poquito de lag, yo creo que son esas luces. Una mano de luces que le puse. Sí, yo creo que son como las luces, Flo, porque apenas me acerco ahí me da lag. Sí. Sí, yo creo que son las luces, porque son las luces, miren qué belleza. Solo cromo, papi, solo cromo, vean. Vean qué belleza, muchachos. Vean pues, muchachos los que se vienen. Linda, linda, linda esa mamalona, vean. Uf, mucho, mucho el carro tan bello, mano. ¿Ya llegó Blender? Listo muchachones, vamos a darle, ahí viene Ender, vean. Ender J. Uy, otro arrizalero, Flo, mano. Pero me rayó hasta la gaver, ¿no? Ey, señor Bus, ¿para dónde va usted? Uy, Flo. Más pantano, más pantano, muchachos. Yo creo que este que era pasta, yo creo que no vamos a pasar aquí, ¿verdad que no? ¿Verdad que se parte con todo ese peso? Yo creo que después entonces se parte, mano. Uy, mano, yo creo que sí, porque vea, vea pues cómo está. Vájale usted a ver, si algo pues lo sacamos. Yo me la meto suavecito, a ver metemos la sola trompicha del carro, a ver qué pasa, Flo. No, si voy pasando como bien, no, no, si resiste, resiste, Flo. ¿Es que esto es ganadero, parce? Eso es ganadero, claro. Y métanle chanclita subiendo papi, porque, uy, parce, se me quedó, se me quedó. Es que la cosa impulsada, Ender, a todo me echo papi. No, mi hijo, esto sube, vea, ajá. Oiga, Flo, ¿y este café para dónde irá, o qué, mano? Este café va para, ¿Alguna empresilla por ahí, o qué? Sí, yo creo que va para la finca de un señor que le llena el gorro. Ajá, ajá, para don gorro. Sí. Uy, venados, Flo, mire. Venados, melo, parce, melo. Otra una escopetica para ir para cazar un zonito para. Uy, no, Flo, yo la he ponado. No falta el que diga que hay que cuidarlos, parce, un asadito con venadito, melo. Sí, sí, de vez en cuando, ¿no? Con pecaíto también. Uy, aquí hay otro, uy, otro, Flo, Flo, lo, lo, es para los venados, para los pecaíto, y no hay laguna para coer pecaíto, para poner a echarle a coer pecaíto. Ey, Flo, vi las que pasan venados por acá. se me atrasó esto. Uy, ven yo como me pasan por todo el carro para nada. Uy, Flo, yo creo que. Uy, hermano, este carro, se me va a quedar, me va a quedar, parce. Flo, aquí hay un puente, hermano, que está como caído, que está como ladía, o no sé, Flo. Sospechoso, ¿qué? Yo tengo como mío, metemele, Flo, porque la verdad, si lo miro, que está como ladía, o parce, la verdad. Uy, el carro se le dio miedo también, porque no me quiere meter, Flo. Uy, uy, Flo. Ay, muchachos. Ey, Flo, mire. Ey, esto que es el Amazonas, parce, o qué, mire, yo quise una anaconda, bro. ¿Y? Sí, mano, quise una anaconda, Flo. Uy, gringo, yo me quedé, mano, ¿cómo así? Uy, 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 se me actualizó el, se me actualizó el remol, que parce, Flo. Flo. Espere, que yo soy aquí en apuros, soy en apuros, gringo. Uy, Flo, miren eso, pama, mire, 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 ay, no jodas, voy a quedar aquí, parce, en serio, voy a quedar aquí, no, ya subió, parce, es que son 78 toneladas, weón, eso pesa mucho, mano. Las medias. Sí, sí, porque está lloviendo, Flo. Las medias, güey, le estás mojando al gringo, los venados, parce, ve los venados. Ey, Flo, me volví, me volví, me volví, me volví, uy, 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 es que esto aquí está bravo, parce, ve. Sí, ese puente, Flo, ese puente yo creo que, a ver, caballito, caballito, caballito. Dale, pues, gringo, ¿qué le pasó, pues, papi? A ver, caballito. ¿Qué le pasó? Dale haciendo caballito ahí, ¿pa qué? Ey, Flo, hay que decirle a un gorro que arregle ese puente, mano, porque para próxima no vengo por aquí a descargarle, ¿eh? No, y ahí no puede pasar uno rápido, es lo peor, ahí no puede pasar uno rápido. no, no, no puede uno, Flo, la verdad, no. Bueno, qué tramo tan bonito, muy bacano ese tramo. Yo sabía ni que es gorro. ¿Ah? Es gorro. Aquel y que vaya a atafe para donde la finca de gorro. Sí, hay un señor que llama a un gorro por allá y encargó el café. Ah, pero es que son, imagínate, yo yo 78 y 7, 14, son como 200 algo de toneladas de café, ¿no, Flo? Sí, sí, claro. No, y es que si no lo puedo dejar de volver, Flo, porque se me quedó. Hágale, hágale, vender, métase en pura y pasa por la izquierda. No, 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 quédese en allá, ¿por qué? ¿Por qué qué? Aquí no hay espacio, Flo, yo estoy como atravesado. ¡Ay, se me volvió! No, Flo, no subí, parce. Mucho peso, ¿sí o no? Sí, yo creo que me va a tocar el remolque acá, muchachos. Sí, seré bruto, no es que tenía el carro frenado. Ah. Sí. Ahí lo llevo, o sea, yo lo subo porque lo subo, Flo. No. No es por lamberlo, pero. No, yo creo que les doy un consejo, si quieren subir, intenten meterle power, muchachos, desde allá. Yo voy a intentar la última vez, Flo, si no. Ay, muchachos, pero esto está difícil, Flo. No, desde ahí no le coge velocidad. Vamos a ver, Flo. A ver pronto. Ahí va subiendo, ahí va subiendo, gringo. No, no, esto no sube, Flo, no, 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 Está difícil, parque. Baila, o qué? Uy, Flo. Ah, pero es que son 78, no, con una carga normal de 30 toneladas, sube. No, sí, con 30 sube, parque, pero es que son 78, parque. Haga, hágala, hágala, la práctica. A ver. No, y es que se me patina, Flo, mire, y llovió, parque, está subida. Uy, qué pasó con Ender? Borro. Ah? Qué pasó? Escuché, la madre de este, no sé qué le pasó, que se quedó trascado ahí. Ey, Flo, subí, 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 Flo, la subí, la corona de Flo. Melo, melo. Ya, si puede meter metas en Flo. Bueno, es que Ender está por ahí sorbando. Sí, no es que queda atravesado aquí en el puente. Ya, hágale, hágale, hágale. No, yo no lo veo, yo no veo a Ender. ¿Usted lo ve? No, Flo, lo sacó a la sala de él. adelante. Se va a llevar el camión. ¡Ole! Se está llevando el remolque, loca. Uy, qué es esa vaina, mire. Dele, Flo, métale, mire, 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 mire esa vaina. No, Flo, qué pasó? No, pues, ¿por dónde iba a pasar? No, pero, o sea, sí, sí, pero es que está difícil, y Flo, mire, mire. Oiga, pero, Ender, ya está conectado, ya, lo sacó. No, Flo, hay la mano. yo como flo me llevo por delante. ¿Pero a dónde? Si usted lo ve, gringo. No, yo no lo veo. Me he hecho una batida, pero, de, Pero si es que no lo veo, mi rey, yo no lo veo. Hey, Flo, la logré, bro. Usted estaba, usted estaba en el puente, Ender, y ya no estaba. Sí, estaba parado, y el remolque estaba atrás suyo, el igualante suyo. Esa está dura, gringo. Me dices si quiere volverme, Flo, y ayudar. Uy, ¿dónde quedó mi remolque en el agua? ¿En el remolque Ender dónde quedó? Sí. Lo, 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 ¿qué pedo, Flo? Empújeme, Ender, empújeme. Ahora que está, lo que no lo veo, no. Esperen a Ender, ahora es el que no me ve, mano. Lo, ¿qué pedo, Flo? Esperen, que Ender, aquí me está empujando, Ender, me está empujando. ¿Por qué no lo quieres subir, mire? Porque me está empujando a mí, con chala madre. Ah. Porque me está empujando a mí. ¿Sí? Claro. No, me tocó ir, muchachos, me tocó ir a mi remolque acá. Yo no le estoy empujando, Flo, mire. Mire, gringo, es que no me está empujando, está más buggeado. Para arriba. Mira, ahí subí. Ah, mira dónde tú, usted. Uy. No, usted. Pero, pero, no le falta mucho. Pero me dejó en una orilla por allá. Ay, pana, yo creo que yo no la embarré, porque me pegué. La travesada, pues no. Toca full reversa, Flo. Empujeme, empujeme, Ender, empujeme eso. ¿Subió eso o qué, Flo? Me devuelvo. Oh, ya subí, ya subí. Oye, igual toca órganos por el gorro, ¿no? Sí, sí, claro. Vamos por comer el pie, ese remolque. Ah, listo, listo. A mí me va a tocar llegar arriba de una vez, con el remolque ahí arriba, porque el remolque mío, ni dónde quedó lo de offload. Ejeey. El empujo, Ender, empujada. usted, que uno le empujó, usted me empuja para atrás, entonces, ¿qué está haciendo? Bueno, muchachos, hay que empujar con el gorro, y le metemos freno de seguridad, digo, con Ender, y le metemos acá. Uy, mire, es donde quedó, gente, mire. No, uy, Gablon, que esta suya está dura, mar de puya. Sí, mano. ¿No se va a echar para atrás, Flo? No, mira, ¿de qué orden del remolque de Ender, Flo? Sí. Pero empuja, hombre, empuja. Es que el gorro, es que el gorro, empuje, Ender, ah, no, mano. ¿El hambre, Flo? Ah? Sí, espere un momento. No, me va a tocar devolverme, Flo. Pero es que ese man no empuja, yo no sé por qué. No, ve que me quedé atascado aquí, en una, hay una jeta. No, este ayudante que yo llevo, sí. No, no, vale pura líquida, ya saben, ¿no? A ver muchachos, toco, volveme. Bingo, y si me da un toque. ¿Y con qué le voy a dar un toque yo a usted? Que me quede atascado aquí, yo no sé con qué. El camión está amarrado ahí. Sí. Es que yo estoy aquí adelante. Yo puse el acero, porque si uso el acero, ya va algo cheto. Ahí, 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 está duro, está subida, mire, que ni siquiera el camioncito solo quiere subir. Sí, está dura, mano. Mira, no, Flo. No se ve. Uy, Flo. Oiga, pero sí cambió. Dame un toque a ver, Flo, que pego. Vamos, uy, pero yo como engancho a Flo ahí, mano, eso está difícil, Flo. A ver, vamos a ver, gente. Pero es que la inservible, de vender, yo no sé por qué no empuja, mano. Oiga esa mierda. ¡Epa! Hágale, gringo, hágale, hágale, empújeme así. Ah, no, creo que ya salí, ya salí. Listo, listo. Gente, vengase sin remol, que enganche aquí, papi. No, ahí sí el camioncito quiere subir, pero no quiere. No sube ni solo. Ahí va, ahí va, ahí va. Esta es la diferencial, mano. Sí, ahí no tiene cuidado. Pero se remala. Ah, está bonita esa ruta, mano. Está bien linda esa ruta, gringo. Próxima ruta que se viene en el extreme, extreme, ¿qué es? Extreme Trucker Map. Extreme Trucker Map. Se partió un poste del alambrado, ve, toca cambiarlo. No, 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 ya me ha llegado a la descapacidad. Yo creo que como los venados atravesándose de lado a lado, mano. No, ahí viene Ender con el remol, aquí todo, parce. Esta ruta está... Está linda, está linda esa ruta, mano. ¿Para qué? Pero... Linda, linda. Aquí ya se acabó la cerca, ya no puede tirar trochita en caso de... Botrero, en caso de que se quede. Sí, sí, sí. Vámonos con camarita interior muchachos Vean que belleza Vean su dormitorio allá Está muy linda Está muy linda Esa mamalona Uy ¿Si es suyo Venter o que? Si, si Ya vio detrás suyo Melo, melo ¿Cómo lo contamos con ese San Don Gorro? ¿Cómo le damos este cargo aquí? No, hasta donde vamos Hay que mandar jeeps por él Porque esos carros ya no entran para allá No, yo creo que aquí es el último Uy, bro, mire Espa, vean Hay que ponerle ahí un letrero grande Que diga San Gorro Si, si O ponerle un letrero grande Que diga San Pecaí Eso Aquí es la derecha, ¿cierto? ¿Ah? Aquí empezamos a dejar este cargamento La derecha es la izquierda Pueblo Rico, muchachos Hemos llegado a Pueblo Rico, Risaralda Vean Pueblo Rico, Risaralda Si, se desparchémonos por ahí De una empresa y de un gorro Que mande yo allí Yo creo que por aquí Que es como más amplio, Flo ¿A dónde? Eso Es como más ampliacito, Flo Está lindo ese camión, mano Está una belleza ese camión Linda, linda Vienticas embetunadas Todo melo, vean Flow, 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 flow A ver, Flo Yo creo que yo Voy a parquearme aquí Don Gorro Ay, que pañada Digo, ¿qué, Flo? Yo me parqueo acá, bro Igual aquí Me quedaría Una anti-parqueada allí Pero no Eso Métese ahí de culo Ahí Yo también Me meto ahí Que Don Gorro Descargue de los win No, que mande Que mande gis Que mande gis por eso, parce Camperos Que mande camperos Porque Yo no me meto más No, no, no Yo no me meto más el carro Por ahí a mano No, no, no No Es un pecado Meter el carrito Por ahí a mano No, eso lo acaba uno Esa trocha está muy brava Vamos a esperar aquí Vamos a llamar a Don Gorro Que venga y Sí, sí A Don Gorro Que venga y Levanta el viaje Porque Bueno muchachos Hasta aquí el video Del día de hoy Ya saben que Les gusta a gente Déjenme un like Suscribanse Y activen la campana Chicos También recordarles amigos Que el mapa Pues es de paga Gente Ahí el que lo quiera Obtener Esto Bien, ya sea Me puede dejar ahí Un mensaje Y yo le paso El link de compra Vale gente Todo esto Yo creo que aquí Abro unas dos brechitas más Y aquí el chico está más Y ya en vivo Listo chico Entonces Ahí espero que Les guste el video Ya saben que Les pueden dar el like Suscribanse A la campanita Pásen por el canal De Flow Para que miren ahí El Banda jobleo De Flow Y Oigan a mí me dijeron Que Ender es sobrino De Don Gorro ¿No? ¿Verdad que usted Es familia De Don Gorro De Don Ender? Ahorita le digo De que es familia De quien Papi Si la gente Dice por ahí A mí me dijeron No es que Ahí viene mi sobrino Dijo Mi sobrino Conduce una Una T660 Una T660 negra Él es sobrino De Don Gorro Dijo Háganle que Vayan hasta Por lo rico Que deben Por lo rico Él manda Por la carga En camperos Eso es lo que me dijeron Ahorita le digo El nombre Ahorita le digo El nombre De quien es mi tío Listo muchachos Estamos esperando Que Ender Se parque ahí Para despedir El videito muchachos Hasta aquí lo dejamos Y aquí para allá No hay más ruta Porque estamos Estamos que Sollándonos pues Este tramo De la nueva actualización Que se viene muchachos Vean como el gringo Tiene por aquí Amarillo azul y rojo Vean que belleza Vean lindo el camión Los créditos para el desarrollador Los créditos para la persona Que lo tiene actualizadito Está muy pleno muchachos Vean Por ahí decía rojo Trucker Decía por ahí muchachos Así que Si él es el dueño O él es la persona Que lo ha subido actualizadito Créditos para él muchachos Listo El dueño de este camión Es Chaneke Chaneke Ah Chaneke Gaines Epa 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 Entonces los créditos Para Chaneke Según lo que dice aquí El sobrino de Don Gorro Don Gorro Igualito O sea mi amigo Ender J El Dash El Dash El Dash El camión dice Chaneke Ah ya 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 Bueno igual los créditos Porque ahí donde decía Decía mamalones Rojo Trucker Entonces también los créditos Para el viejo Rojo Trucker Que me imagino Que él lo actualizó Y para Chaneke Que es el desarrollador Listo Bueno muchachones Dígamelo Rey El sobrino de Don Gorro Como que también De camiones ¿No? Uh sabe bastante Es tractomulero viejo Ya El conduce A ese muchacho Que viene aquí El sobrino de Don Gorro No hay que hacer un bus Venezolano Bueno muchachones Dios me lo bendiga Cuídense mucho Como siempre Les pido que me regalen Un buen like Que se suscriban al canal Activen la campanita Muchachos Aquí les va a quedar El canal del gringo Por si quieren ir a comprar Por si quieren ir a comprar El mapita Listo muchachos Ender J También tiene canal Así que también Lo vamos a dejar por aquí Para que vayan Y lo apoyen muchachos Listo muchachones La buena Chao Ender Chao gringuito Nos vemos Enter me saluda A Don Gorro Ahí listo Ya le digo